Música a Guadalajara, los reyes del norte venimos con todo, porque aquí no hay negocio y ni estamos transformados simple y sencillamente, somos de arena en Aujalpan, y estamos presentes en Guadalajara señores, pero que si señores quedó demostrado, que el 25 quedará de una vez, y por todas definitivamente, que Shiru, no es rival grande ante mi, quedará demostrado que solamente, es un simple aprendiz de uno de los profesores más grandes que de aquí ¡Vengo por ti Shiru! ¡Vengo por ti Shiru! ¡Vengo por ti, cuídate! ¡Cuídense cabrones! ¡Vengo por ti!